Francisco y Erika viven en el mismo conjunto. Ambos tienen mascotas. Ella, un gato, y él, un perro. Juntos quieren empezar a adiestrarlos para que tengan un comportamiento adecuado y así no tener inconvenientes con sus vecinos. Una amiga que pasó por una situación similar le recomendó que buscaran aplicaciones para celulares y páginas en internet, pues para ella fueron de mucha ayuda. Veamos qué encontraron. Francisco descubrió que existen diferentes aplicaciones para celulares como Duck Whistler, Cachorros y Entrenamiento de Perros, All About Cat Training y Duck Trainer. Luego, buscando en la red, Erika encontró sitios como la revista de Purina, que tiene grandes métodos y secretos sobre las mascotas. También encontraron SaltCan de Perros.org y Mascotas.com, tres sitios especializados en el adiestramiento de perros y gatos. Luego, juntos buscaron en YouTube capítulos de programas de Animal Planet como El Encantador de Perros, Mi Gato Endemoniado y El Perrillo. Luego de esta búsqueda y teniendo en cuenta todo lo que aprendieron, se dieron a la tarea de adiestrar a sus mascotas, aunque les va a llevar más tiempo del que pensar.